¿Qué tal? Buen día. Soy el Teniente Médico Santiago Media, residente de tercer año en servicio de cardiología. Con la colaboración de la Teniente Médica, Teniente Primero Médica Sarle Valentina y Teniente Primero Rodríguez Plata Juan Manuel, vamos a presentar el Ateneo Central del día de la fecha. El caso clínico comienza con una paciente femenina de 46 años de edad, con un índice de masa corporal de 25,7 y una superficie corporal de 1,7 metros cuadrados. Como factores de riesgo era tabaquista severa de 30 paquier, como antecedente cardiovascular la verdad que no refería a nada positivo, como otro antecedente era anémica crónica y la medicación habitual era clonacepam 0,5 miligramos. El motivo de consulta, la paciente ingresa a la clínica de San Miguel por la fase de expresión, donde queda internada, es estudiada con múltiples tomografías, que la verdad que no pudimos acceder a las imágenes, la idea de que la paciente contaba nada más con una epicrisis, donde se llega al diagnóstico de un ACV temporoparetal izquierdo y por falta de complejidad en el centro y por falta de especialistas digamos, la paciente es dada de alta con aspirina y clopidogrel y con un turno para un ecocardiograma trastorácico por ambulatorio. La paciente acude a su cardiólogo de cabecera que le realiza el ecocardiograma, donde se evidencia una moderada severa dilatación de ventrículo izquierdo con una FEI de 80% y como positivo insuficiencia aórtica severa con dilatación de la raíz aórtica con un trombo en la cara posterior de la aorta y formación filamentosa que flapea desde la válvula órbita. El estrés longitudinal le da de menos 14,9. Su cardiólogo con el informe de este ecocardiograma le dice que tiene que internarse a una clínica para iniciar la anticoagulación y realizarse más estudios de mayor complejidad. La paciente cuando ingresa al centro de mayor complejidad se encontraba con signos vitales dentro de parámetros normales como positivo en el examen neurológico se encontraba lucia orientada en tres esferas con una hemiplegia fasio-braciotural derecha. A nivel cardiovascular como positivo presentaba ruido de normofonéticos, soplo diastólico, recurgitativo, tres sextos, audidio en cuatro focos, que irradiaba a cuatro focos. Buena profusión periférica, sin edemas y sin signos de falla de bomba. A nivel respiratorio buena mecánica, buena entrada, sin crepitantes, sin ningún ruido agregado y a nivel abdominal ninguna órgano megalia positiva. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde vemos un ritmo sinusal a una frecuencia aproximada de 75 latidos por minuto. No se evidencia nada patológico, se evidencia una onda negativa de tres, pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo del electro. Continuando, se le realiza una radiografía de tórax a su ingreso, donde se evidencia una placa casi completa, nos quedaría un poquito el ángulo cortofrénico izquierdo, pero está bastante completa, levemente rotada, con un botón aórtico prominente, un índice cardiotorácico dentro de parámetros normales, y se observa un poquito de redistribución de flujo. En laboratorio de ingreso se evidencia un hemograma, una función renal y un coagulograma dentro de valores normales, un ionograma con potasio de tres. Como positivo se realiza BSG en la guardia médica, donde se evidencia un valor aumentado de 20 para un valor de corte máximo de 12. Se hacen serologías hemocultivos y un isopago COVID negativos al ingreso. En contexto de una paciente con un ACV isquémico, con imágenes no conocidas, se decide hacer una imagen como para tener un basal a su ingreso, donde bueno, se evidencia ya la... Una hipodensidad bastante severa. Exactamente. Ahora en el informe les vamos a comentar, pero bueno, es una lesión isquémica con edema peregrinacional, borramiento de surcos, borramiento de ventrículos. Bueno, en el informe se evidencia una extensa arepo densa en territorio de la arteria cerebral media-izquierda con compromiso fronto-parito temporal, con borramiento de surcos, edema peregrinacional. El posterior estudio que se realiza es un ET, un ecocardiograma transesofágico, donde en las imágenes del parasternal, del trastorásico, digamos, vemos los dos ejes, un eje largo parasternal izquierdo, y un eje corto a la altura de los grandes vasos. No sé si alguien quiere comentar las imágenes. Bueno, parece que es difícil determinar el valor de la presión, en el play. Acá puede ser la medida, seguramente porque hizo un loop, pero... ahora sí que será que me está dando un poco más específico. Y en la imagen de la izquierda se ve la cierta reutilización de la válvula óptica, que se van a formar un par de acento de transferencia. Casi todo el transferencia, o sea, por favor, un rango de seguridad hace insuficiencia. Que ahí, por lo menos a mí, a nivel del doctor Colombo, me confirma el control, yo diría que se ve un trato de insuficiencia compactor de trato de salida. En la imagen de la derecha, bueno, mediciones a nivel de un trato torácico, un paracarnatum, un aplicar de cinco cámaras, el jet de insuficiencia óptica, que tiene un tiempo de impresión de más o menos de trescientos setenta y ocho, la segunda medición, de trescientos sesenta, o sea, por medición le da moderada, moderada a severa, y una pendiente que no llega a los cuatro metros, así que por medición sería moderada, moderada a severa, cuando la pendiente tiene más de cuatro metros, ahí ya pongo la severidad, habría que ver los comparámetros más, en el artículo, también saber cuando se informa de los psicocardiogramas, es interesante saber los valores de la presión sistémica y gastroica en ese momento del paciente, pero bueno, vamos a seguir en imagen para terminar la severidad. Gracias. ¿Quién más quiere colaborar con comentar un poco las imágenes de los eco, del ETE? Bueno, vemos un eje medio esofágico, a cero grados, donde podemos ver el tracto de salida en cinco cámaras, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no se logra ver bien la aurícula derecha, y en la imagen de la derecha podemos evidenciar las mediciones de la aorta ascendente, en realidad, de la unión sino-tubular y la altura de los senos de Valsalva, donde en el cuadro de abajo es un cuadro del registro matear, que es un registro argentino publicado en el 2020, es importante que es argentino, donde, bueno, se utiliza como para consensuar todas las mediciones psicocardiográficas, donde vemos que tenemos un valor de corte aproximado de 1,72 en el seno de Valsalva y nuestra paciente presenta 2,38, todo indexado a superficie corporal, y en la unión sino-tubular de 1,51 y nuestra paciente presentaba 2,46. Continuando con algunas imágenes, también en la imagen de la izquierda vemos principalmente medio esofágico a 120 grados, donde se evidencia bien toda la ocupación del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el jet de recorbitación, en la imagen de la derecha la medición principalmente de todo lo que es el tracto de salida y la vena contracta del jet de recorbitación que si nos daría para una insuficiencia górtica severa. Sí, y con respecto a la imagen de la derecha, si el box del top le pide su puesto más sobre la bota, lo que se podría ver es el tipo de convergencia con la reducción de recorbitación y el tipo de convergencia también la contrata y el tracto final con las insuficiencias tienen ese grado de son más neves que empiezan a formar ese punto de convergencia que uno puede medir ese radio para determinar el orificio de la recorbitación. Si hay sobre la medición, uno está volando la imagen para hacer sobre la imagen un cálculo del anillo. Cuando el jet de recorbitación ocupa más del 50% o 60% del tracto de salida ya habla de insuficiencia górtica severa. Ahora estrictamente uno sabe que la medición del anillo es el síndole y el resto de las mediciones son el día de recorbitación. Eso voy a decir con la figura anterior. Ahora confirma la seguridad también por color. Son algunas otras imágenes no sé si ustedes lo están viendo medio trabado yo en mi computadora veo que corre bien pero bueno donde en la vista de la izquierda es una vista medio esofágica a 0 grados en 5 cámaras donde se prioriza el color en el tracto de salida del métrículo izquierdo y en la vista derecha también es una vista medio esofágica a la altura de los grandes vasos a 45 grados donde se evidencia la válvula órtica principalmente donde podemos evidenciar que es una válvula trivalva acá tenemos un zoom de la vista anterior donde podemos ver la válvula órtica trivalva y en la vista de la derecha vemos principalmente la insuficiencia cuando cierra la válvula con color bien como se ve la válvula insuficiente a mí por respecto a la imagen me parece muy bueno lo que dijiste de indexar las dimensiones porque cuando uno ve la imagen de la horta ahí no parece estar extremadamente cargada pero cuando uno ve la superficie corporal era muy importante cuando uno ve una estrenosis o insuficiencia o algo que es armar el disco cardigrama lo que tiene que determinar es el mecanismo la función del mecanismo es la propuesta de la lógica que va a ser acá claramente se ve como la insuficiencia será por el centro o sea hay un espacio que está quedando entre los bordes libres de las tres las tres maneras entonces yo sé que el mecanismo de la insuficiencia óptica severa no es un electrocardíquico corporación no es un progreso de ninguna valva no es una valva de cúpide entonces sí estoy de acuerdo con lo que con lo que dijiste que parecería ser el mecanismo de la insuficiencia óptica severa por la nación continuando con las imágenes también tenemos una vista neosofágica 120 grados donde vemos el en el ventrículo izquierdo y en la válvula en la arteria aorta donde marca la flecha en la imagen derecha se ve una imagen filiforme hipocóica muy móvil que probablemente se corresponda con un trombo en la aorta ascendente llamativo formar un trombo en la aorta o en la proximal o en el flujo de tan alta velocidad exactamente pero más claramente para formar un trombo tiene que haber que hacer esas líneas también eso te confirma que claramente está muy destacada bueno acá tenemos más imágenes donde se evidencia el color con un jet recorbitante un jet de insuficiencia bastante severo pero lo importante de la imagen de la derecha es que por más que el foco esté con el color en el jet de insuficiencia también se ve un poco más la aorta donde vemos todo el éstasis con todo este material probablemente trombogénico bueno este es el informe del ecocardiograma transesofágico donde vemos un ventrículo izquierdo levemente dilatado con función conservada a diferencia del ecotrastorásico que le realizó su cardiólogo cabecera donde se informaba como moderada severo la orejuela y la aurícula izquierda la verdad que no presentaban trombos y las cavidades derechas se encontraban dentro de parámetros normales pero bueno como positivo del estudio se evidencia una insuficiencia órtica severa con un jet que ocupa todo el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo el ancho del jet es de 68% como nombraba anteriormente el doctor Rodríguez Platas esto ya nos da para una insuficiencia órtica severa con flujo lo diastólico en la orta abdominal otro parámetro también que nos habla de insuficiencia órtica severa se evidencia una dilatación de la raíz órtica con una orta ascendente con pérdida de la estructura sinotubular y una imagen filiforme hipocóica muy móvil de 18 milímetros en la pared anterior de la orta ascendente bueno ahora creo que estaría bueno con un ecocardiograma transesofágico con una orta dilatada con una insuficiencia órtica severa con una imagen trombogénica en contexto de una paciente que tuvo un ACV creo que es un punto interesante para frenar y pensar bueno cómo continuaríamos a esta altura iniciaríamos antibiotecoterapia empírica sospechando una endocarditis infecciosa o sospechando que la imagen filiforme pueda llegar a ser alguna vegetación que se situó en la otra realizarían algún estudio imaginológico que les parezca necesario o directamente se pondrían en contacto con el equipo quirúrgico para realizar una cirugía de urgencia ¿les parece el doctor Cordero que se pone en contacto en el equipo quirúrgico la paciente presentaba motivos negativos del ingreso serologías negativas del ingreso también asintomática la anticoagularon cuando ingresó al centro de mayor complejidad al revés la BCG que era el único parámetro que tenemos de ingreso era de 20 que se encuentra aumentado al ingreso y hasta que la paciente continúe internada no presenta fallo de bomba no presentaba signos de falla cardíaca para nada o sea no sería algo agudo porque si no no definís ese agudo de forma aguda exactamente bueno eso es llamativo el médico cardíaca con el cual la derivan en forma en este curio verdaderamente hidratado con el cual habla de la granicidad adecuada este último que vos estás mostrando y en forma de otros recomendados que habla de algo mucho más agudo porque no te da tiempo de preparada y es raro que si es tan agudo no va a decir que sea la tierra porque es muy tolerable el tiempo cuando es crónica cuando es aguda el ventrículo no llega a adaptarse bueno entonces hasta ahora entonces hasta ahora nadie iniciaría tratamiento antibiótico y dentro de los estudios de imágenes que podrían llegar a solicitar y alguno en particular que les parezca necesario a esta altura realizaría una resonancia magnética cardíaca una agiotomografía una agiotomografía bueno continuando con el Ateneo nosotros realizamos una agiotomografía de aorta con contraste donde se puede evidenciar la dilatación de la raíz aórtica casi hasta el callado y como positivo como se va a evidenciar ahora se evidencia en el vaso un infarto atlácnico en cuña no conocido por la paciente anteriormente que conociendo ahora en contexto de una paciente con un trombo en la aorta se puede sospechar que haya sido por inmunización después no se evidencian otras alteraciones en la vasculatura en dicho estudio en el informe de esta agiotomografía se evidencia la dilatación de la raíz aórtica ya conocida con un diámetro de 43 milímetros con un engrosamiento parietal de 6 milímetros en aorta ascendente a nivel de su raíz que podría corresponderse al trombo mencionado en el ETE mostrado anteriormente importante que no se evidencie un flap de disección el hígado del páncreas se encuentra sin particularidades y en vaso se evidencia la presente hipodensidad de morfología triangular en relación a un infarto esplénico de aspecto crónico que esto también nos hace pensar bueno hace cuánto que esta paciente se encontraba con el trombo en la aorta y hace cuánto que se encontraba dilatada es lo que todavía nos hace pensar de la cronicidad del cuadro de esta paciente acá tenemos algunas imágenes de lo que fuimos a buscar directamente en el estudio la dilatación de la aorta y el infarto esplénico arriba a la derecha en principio creo que a lo que más nos acercamos es que sea un trombo más que nada por el movimiento que presentaban en el eté bueno ahora continuamos en el caso yo no soy medio dentro de la pared de la pared por eso en la hora engrosada así donde se está así la sintomática en sí nunca hubo un síntoma un síntoma un síntoma un síntoma un síntoma un síntoma como para pensar que no sea rentante pero está complicado con un trombo o algo infusioso de la hora también pero a la vez tenemos homocultivos negativos la paciente no tiene antecedentes personales ni familiares de patología reumatológica las serologías de ingreso fueron negativas y en principio lo que tenemos hasta ahora en el caso son serologías negativas bueno continuando las imágenes mostraras anteriormente la paciente se realiza una cirugía cardiovascular donde se realiza un reemplazo de válvula aórtica con una prótesis ideológica mosaic número 23 asociada a un reemplazo de rayos aórtica con un tubo de acro número 28 importante a recalcar con tiempos de bomba bastante prolongados debido a la severidad de la cirugía de la cirugía bueno y para ir englobando un poquito ahora ya después de la cirugía para ir tratando de entender el cuadro como veníamos diciendo hasta ahora podrá ser una tocarditis podrá ser una colagenopatía podrá ser alguna patología reumatológica bueno tenemos una paciente de 46 años sin antecedentes previos de relevancia que debuta con un ACV de gran tamaño en el territorio de la arteria cerebral media que cuando se estudia se hace un ecocardiograma se vive en una insuficiencia aórtica severa posteriormente se hace una cirugía de urgencia pensando en distintas causas también del porqué de la cirugía de urgencia una de las probables causas puede ser bueno se habrá pensado que el trombo de esta aorta estaba embolizando y fue el producto de ese ACV de ese infarto esplénico y por eso se tomó la conducta quirúrgica tan rápido la paciente evoluciona desfavorablemente con un shock mixto tanto vasopléjico como distributivo con requerimiento de vasopresores de inotrópicos evoluciona con falla multiorgánica y requerimiento de hemodiálisis diaria en la internación también desfavorablemente con múltiples infecciones siendo la principal una infección asociada al respirador posteriormente hace una conversión de su ACV isquémico a hemorrágico evolucionando con el óbito de la paciente es importante entre la cirugía y el ACV de ingreso aproximadamente dos semanas habrán pasado como mucho eso es lo que estamos pensando nosotros también la realidad es que es una paciente que no fue del hospital militar es de otro centro por lo que no se llevó a presentar en un cartín que por lo menos podamos haber estado nosotros creo que una de las hipótesis que nosotros podemos tener es la que dije anteriormente que es que se haya tomado este trombo como fuente embolígena que estaba produciendo ya le produjo el ACV que es muy seculada que produjo el infarto esplánico que le genera una dilatación de la raíz aorta con insuficiencia aórtica severa aguda versus crónica que no termina de cerrar porque si la paciente no presentó falla de bomba que tan aguda fue esta insuficiencia aórtica creo que son distintas hipótesis pero bueno creo que todavía no llegamos a una conclusión de por qué fue la cirugía tan de urgencia yo de acuerdo parece que la segunda era acuérdida 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 si creemos nosotros que esa fue la principal se me escucha vas a acordar un poco del caso del estado de Alcaraz que siguieron una partilis infecciosa estaba en roto estaba hominámico ese paciente que había hecho un infarto cerebral con una bueya acuérdida 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 por 30 días habíamos visto que eran 30 días bueno recuerdo también el tamaño del infarto del infarto cerebral repetir una imagen cerebral en la cirugía la verdad sería el cuadro cerebral si no sé más que no los 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 pacientes están en condiciones de una cirugía por bomba porque medio que esa crónica la hemos anunciado si vos haces una cirugía inmediata es fácil un infarto cerebral la falla la formación hemorragica es bueno capaz que la paciente tampoco tenía más más tiempo para seguir esperando está bueno como los dos casos se pueden alejarse de un abuso de lo emotivo se me escucha no o si si se escucha doctor yo trabajo en ese centro de donde estaba la paciente la paciente tiene dos tomografías diferentes con progresión de las embolizaciones o sea la tomografía que informan del otro centro tenía tales imágenes no me acuerdo bien cuáles pero cuando llega a nuestro centro tenía muchas más imágenes o sea como que había seguido embolizando y el miedo de la paciente joven y con eso muy móvil que no se sabía si era tomo vegetación era que no siga haciendo embolizaciones tenía muchos eventos neurológicos a nivel cerebral y ese fue el motivo por el cual hicieron a pesar del riesgo de sangrado operar la recosmente que fue lo que más se discutió se discutió en el jardín del sartorio y el tiempo quirúrgico fue lo que más se discutió y bueno se resolvió perdón si no me adelanto la cirugía se ingresó a anatomía patológica una muestra de la aorta donde bueno finalmente se obtuvo el resultado donde se evidencia la inflamación subadurina específica con tejido de granulación evidenciando o llegando al diagnóstico de una aortitis así que bueno ahora haciendo una breve revisión bibliográfica de un poco del caso de la paciente vamos a hablar un poco de aortitis que es principalmente la inflamación de la parada aórtica que puede ser de distintas causas siendo la más frecuente la no infecciosa y dentro de estas tenemos a la arteritis de Takayasu y a la arteritis de células gigantes como las más frecuentes y después otras enfermedades de menor prevalencia como puede ser la enfermedad de BC y las otras causas son infecciosas principalmente por Salmonella y por Estafilobaurius y bueno ya conocido pero ya casi que erradicado la aortitis sifilítica por tuberculosis y por listeria vamos a hablar brevemente de lo más frecuente dentro de dentro de las aortitis que son arteritis de células gigantes que es una vasculitis que afecta a grandes y medianos vasos con una incidencia de 15 a 30 pacientes cada 100.000 mayores de 50 años y que el 15 a 20% presenta afección de aorta y cuando la aorta se encuentra afectada es principal en la neurisma aortico-toráceo normalmente se afectan en esta patología más conocida como la arteritis de la temporal o las arterias craneales lo que dice es muy importante la fuerte asociación que presenta con la polimialgia reumática más de un 60% por lo que es importante a la hora de pensar al paciente cuando lo interrogamos nos refiere no tengo una polimialgia reumática patología poco conocida bueno empezar a sospechar y decir bueno podrá llegar a tener una arteritis por células gigantes como para tenerlo en un diagnóstico diferencial estas son algunas imágenes de aortitis de células gigantes con afección aórtica donde bueno se ve principalmente la inflamación de la pared otras la arteritis de Takayasu que es una masculitis también de grandes vasos que afecta principalmente mujeres donde bueno la aorta torácica sus principales ramas son la locación más frecuente de la enfermedad seguida de aorta abdominal y también se ha descrito formación de trombos en la luz aórtica con embolización periférica asociada a la inflamación lo principal y lo más fuerte de esta enfermedad son los marcadores inflamatorios que se encuentran muy aumentados que son la PCR y la BSG que en la etapa aguda en el 70% de los pacientes van a estar aumentados y en la fase crónica continúan aumentados también un 50% acá tenemos múltiples imágenes de angiotomografía de PET donde se ve bien marcada la inflamación ¿cuál es el diagnóstico de esta patología? hay tres pilares que son la clínica el laboratorio y las imágenes dentro de la clínica lo más importante es clínica bien reumatológica cefalea dolor de espalda fiebre persistente sin un foco inflexioso aparente polenialgia reumática que ya la conocemos como múltiples dolores corporales sin ninguna causa aparente dentro del laboratorio como nombramos anteriormente los marcadores inflamatorios la PCR regla BASG y también no dejarte de tener en cuenta los otros marcadores inflamatorios como pueden ser la ferritina y demás después anticuerpos específicos serologías y hemocultivos por dos para descartar que no sea una bortitis infecciosa dentro de las imágenes la más utilizada ya que se obtiene mayor resolución de la inflamación es la angiorresonancia con contraste pero bueno también se utiliza mucho la angiotomografía con contraste por lo menos en la evidencia que encontré la angiorresonancia era la más utilizada hablaba bastante del PET que también se evidencia mucha marcación como mostré anteriormente en la enfermedad de Takayasu y después también la otra muy utilizada la angiotomografía pero que el PET no lo ponían como muy fuerte por la falta de PET en la gran mayoría de los centros públicos por lo menos de donde nosotros nos movemos el tratamiento principalmente como es básicamente una vasculitis son corticoides se utiliza principalmente prednisona 1 a 2 años para evitar recurrencias aunque la gran mayoría de los pacientes suelen tener recurrencias porque la idea es ir disminuyendo la dosis de corticoides para evitar ciertas complicaciones por estos fármacos y suelen tener recaídas por eso es muy importante el seguimiento principalmente y más genológico las indicaciones para revascularización de estenosis abórtica o neurisma son principalmente las mismas que otros pacientes que no presenten esta enfermedad pero sí es muy importante que el riesgo de fracaso del injerto es más alto en pacientes con inflamación activa por la frialdad de la pared de la aorta por lo que se recomienda siempre hacer un pulso de corticoides previo a la cirugía y la cirugía abierta suele ser el gol estándar también en el tratamiento de aneurisma aorta asociado a aortitis sin embargo hoy en día la técnica hamodinámica sigue estando en desarrollo este es un estudio publicado en el ANALS de la cirugía torácica donde se estudiaron 37 pacientes dentro de los años 95-2002 de los cuales 10 revisaron tratamiento médico previo a la cirugía y 19 presentaban insuficiencia aórtica severa dentro de estos 19 pacientes se sometería a una cirugía de reemplazo a aorta ascendente con protesida crón 4 se realizaron vental y 2 recambios de válvula con reconstrucción aórtica no se evidenció mortalidad temprana en ninguno de estos pacientes las complicaciones fueron las las típicas de una cirugía puede ser desangrado ACV parálisis de cuerda bucal y después se arruinó la aguda o sangrado intestinal y es importante que en el cimiento a 4 años de estos pacientes se obtuvo una supervivencia bastante alta del 74% pero el 46% progresó con aneurisma de abrotabdominal y bueno como conclusiones del caso nada es importante saber que la artritis es una enfermedad rara que suele estar infradagnosticada debido a su poco conocimiento es importante empezar a pensar ahora en las patologías reumáticas en pacientes que no tenemos un cuadro bien definido empezar a pedir marcadores inflamatorios para ir buscando una alternativa tanto el panel reumatológico como los marcadores inflamatorios son fundamentales para su diagnóstico de seguimiento también las imágenes y principalmente la resonancia con contraste es de gran importancia la búsqueda de signos o síntomas de neurismo o bucleosión aórtica para volver a un tratamiento quirúrgico precoz y de esta forma evitar la progresión de la enfermedad y el tratamiento precoz con corticoides evita la progresión de la enfermedad y mejora la morbilidad de los pacientes muchas gracias si alguien tiene alguna duda quiero comentar algo gracias